¡Aplausos! Primero, vamos a presentar un tema que es un tema bíblico que habla de los animales que van subiendo a la arca de 2, 1, 2, 3, 3, 4 y 4 y toda esta historia para que lo disfrutéis. ¡Venga! ¡Aplausos! 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 Los ánimos de 4 en 4 van de 4 en 4, los ánimos de 4 en 4, los ánimos de 4 en 4. Los ánimos de 4 en 4, 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 los ánimos de 4 en 5, 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 los ánimos de 4 en ¡Gracias! 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 ¡Gracias!